¡Suscríbete! 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 Tú eres, con tu sueño y yo tan solo soy un joven soñador Tú eres, con tu sueño Y ese sueño nunca quiero desejar Porque somos puras Nunca quiero dejar de su vida Si no, no le queremos De más a más Y yo, pienso escapar de la realidad Y u otra Una seredестоwho Y u otra Duro ¡Nura! ¡Aplausos! ¡Aplausos!